Hola, soy la pastora Pez. Hola, pastora Pez. ¿Están listos para escuchar una historia? Sí. Cuando Jesús estaba comiendo su última cena con sus discípulos, Jesús envolvió una toalla a la cintura y comenzó a lavar los pies de los discípulos y secarlos con la toalla. ¿A Jesús le gustaba el agua, eh? Claro que sí. Un discípulo, Simón Pedro, no quería que se le lavaran los pies. Pero Jesús insistió. Y luego Simón Pedro dijo, Que me lave las manos y la cabeza también. ¡Ja! Pero Jesús le dijo que no tenía que hacer eso. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso la toalla de nuevo. Volvió a su lugar y les preguntó si entendían lo que había hecho. Él dijo, Ustedes me llaman Maestro y Señor. Y lo dicen bien, porque eso es lo que soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que hagan como yo he hecho con ustedes. ¿Alguien quiere adivinar lo que Jesús quiso decir? ¿El servicio? ¿El servicio? Servir a los demás. Buen trabajo, clase. No se pongan por encima de servir a los demás. Incluso es un banco de peces. Bueno, ya se acaba la clase de hoy. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima!